¡Hola, hola, hola a toda mi gran familia! Bueno, hoy vamos a elaborar esta bonita y sencilla alcachofa. Es una idea más para una de mis seguidoras, Dora, una de mis suscriptoras, que me ha pedido cómo elaborar una alcachofa. Entonces aquí ustedes tienen, recuerden que si ustedes quieren elaborar una alcachofa más grande, es solamente cuestión de que ustedes aumenten los pétalos. Espero que les guste esta sencilla idea y que empiecen a elaborar sus propias verduras para decorar en vuestra mesa. Espero que les guste esta sencilla idea. Agradecerle a todas las personas que se suscriben al canal, porque cada vez somos más. Cada día crece muchísimo más esta gran familia crear y decorar. Recuerda también que puedes seguirme en todas mis redes sociales, en Pinterest, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y ahora vamos a empezar con este sencillo tutorial. Bueno, vamos a elaborar una alcachofa, pero esta será un poco más pequeña. Esta alcachofa es una alcachofa gigante que me han pedido. Vamos a hacer una alcachofa más pequeña en goma eva. Entonces, los materiales que vamos a utilizar son papel de diarios o periódico y papel de aluminio. Y vamos a hacer esta especie de huevito o esta especie de perita del tamaño que ustedes elijan. Esta alcachofa tiene un diámetro de 10 centímetros. Ustedes pueden trabajar con un diámetro más grande, más pequeño, el que ustedes quieran. Voy a utilizar goma eva verde, silicona caliente y pintura acrílica. Yo voy a trabajar con un tono así un poco en este tono moradito, un lila y un amarillo. Y vamos a utilizar tijeras. También voy a utilizar tres moldes. Estos moldes también van a ser de la medida que tú elijas. El molde más grande tiene un diámetro de 6 centímetros de largo por 4 de ancho. El mediano tiene un diámetro de 5 centímetros por 3 de ancho. Y el más pequeñito tiene un ancho de 3 centímetros por 3 de largo. Estos son los tres moldes que yo voy a trabajar para elaborar esta alcachofa. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar por recortar los pétalos. Recuerden siempre que los pétalos los vamos a marcar con un palito para no dejar huella. Entonces yo voy a utilizar en este caso un palito de pincho. Pueden utilizar un palito de pincho, pueden utilizar un palillo. Bueno, lo que ustedes elijan. Entonces marcamos todos estos moldes. Yo voy a marcar en promedio unos 6 más o menos de cada uno. ¿Qué será lo que voy a trabajar en promedio? Pueden ser más, pueden ser menos. Recuerden que esto va a depender de la bolita central que ustedes elijan para la alcachofa. Bueno, entonces yo voy a marcar esto y nos vemos en un ratito. Bueno, aquí yo he recortado ya todos los pétalos y les vamos a poner sombra. No ha grabado esta parte, voy a volverlo a hacer. Ponemos pintura en la esponjita y luego aquí en la mitad vamos a empezar a aplicarla de este modo. Estos ya la tienen aplicada porque no se ha grabado esta parte, pero bueno, ya ustedes saben cómo se hace. Miren, más o menos hasta la mitad. Con una esponja con poca pintura, recuerden. Entonces, una vez que lo tenemos así, pues ya vamos a darle la rayita del centro, que es esta de aquí. Yo he preparado un amarillo y verde y me da este tono. Ustedes pueden utilizar blanco o el tono que ustedes elijan. Y vamos a pasar esta rayita por la mitad del pétalo y hasta la mitad del pétalo más o menos, que será esto que ustedes ven. Esta es la rayita, esta la llevan todos los pétalos. Ahora, dentro de los materiales, olvide decirles que necesitamos la plancha. Vamos a empezar a dar forma. Los vamos a acercar aquí a la plancha. Los vamos a sujetar un ratito. De este modo. Los voy poniendo ahí. Aquí también. Vamos a poner uno más. Que se vayan formando. Luego ellos van a caer, ¿ven? Vamos con otro. Este procedimiento va a ser igual para los pétalos medianos y grandes. Entonces, una vez que yo los he calentado en la plancha, voy a tomar el palo de pincho y por donde marque esta rayita voy a hacer este trazo. Miren. Así, ¿ven? Aquí me queda la mitad. Luego, con la tijera, este se debe hacer caliente, que va mucho mejor. Vamos a hacerle la forma al pétalo de la alcachofa, que es como una entradita así, muy finita. Miren la entrada. Recuerden siempre, acabamos de calentar, de termoformar y pasamos el palito. Este procedimiento se hace con el pétalo caliente. Es mucho más fácil trabajarlo. Los voy reservando. Vamos con otro. Ponemos otro más. Aquí puedo poner otro. Ellos van cayendo. Luego, cuando van cayendo, pues yo tomo el palo de pincho y hago el trazo. Igual, este que ha caído también, hago el trazo. Este igual. Y este procedimiento, pues va a ser para los pétalos medianos y grandes. Damos forma a otro. Pasamos el palo de este modo. Voy con uno más. Paso el palo. Los únicos que no llevan nada son los más pequeños. Estos sí, les hacemos este trazo acá. Ese ya lo reservamos tal cual. Y a este le vamos a hacer el trazo. Ahora vamos a hacer el cortecito. Recuerden, con la tijera, acá donde he trazado, hago un cortecito y aquí hago el otro. Miren. Me queda esto, que es la forma que trae el pétalo de la alcachofa. Los reservamos. Retiramos la plancha. No la vamos a utilizar más. Y ahora vamos con los demás. Este procedimiento va a ser para todos los pétalos medianos y grandes. Los pequeñitos no llevan este cortecito. Y ya tenemos aquí todos los pétalos formados. Entonces ahora vamos a empezar a pegar a la perita que hemos hecho, la forma de pera que hemos hecho con el papel aluminio y los papeles de diario. Yo quiero que se pare, entonces vamos a aplastar un poquito aquí para que ya se pare. Aquí pues que me quema bien así en punto. Y vamos a empezar a pegar los pétalos más pequeños, que son estos. Pongo silicona, lo pego aquí en esta punta. Vamos a pegar el segundo pétalo, el mismo procedimiento, silicona en el pétalo y vamos a montar ligeramente en este pétalo y pegamos. Lo presiono para que se enganche bien. Y vamos ahora con un tercero. Ponemos acá. Vamos a pegar ahora el cuarto pétalo. Para esta parte solo vamos a utilizar cuatro pétalos. Y este lo pegamos aquí. Ya hemos pegado la primera parte de los pétalos del alcachofa. Miren, cómo me queda. Vamos con los segundos, que son los pétalos medianitos. Miren, vamos con los segundos. Miren, vamos con los segundos. Miren, vamos con los segundos. Tenemos nuestra alcachofa terminada. Miren cómo nos ha quedado este bonito trabajo en goma eva o foamy. Miren la alcachofa, miren la parte inferior. Miren cómo la parte inferior no se ve nada. Ustedes la pueden dejar así para ponerla con un frutero o también le pueden poner un alambrito con un tubito más grueso. Vamos a ponérselo. Bueno, yo he cortado aquí un trocito de tubito, este tubito tiene 8 centímetros de largo. Recuerden siempre que ustedes pueden trabajar con el largo que ustedes elijan. Vamos a forrarlo con la goma eva. Entonces aquí pues vamos a poner silicona en la goma eva. Miren. 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 Aquí también podemos ponerle un alambre para que el tubito doble y nos dé otra forma. Pero miren, aquí pues ya hemos terminado la alcachofa. Miren cómo ha quedado. Podemos igualarla aquí también en un lado para que me dé igual porque aquí donde hemos hecho el enganche pues le hemos dado un poquito de oscuro como para disimular un poco lo que hemos pegado. Y luego pues le damos aquí como en este lado también para que nos quede igual. Y miren, aquí hemos elaborado nuestra alcachofa. De esta forma hemos terminado de elaborar esta bonita alcachofa. Recuerden que hemos utilizado goma eva o foamy. Este video va para las personas que me han pedido cómo elaborar una alcachofa. Entonces aquí ustedes ya tienen, ya pueden irse haciendo sus propias verduras como decoración para vuestro hogar. Aquí yo les comparto esta sencilla idea. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pinterest, TikTok, Facebook e Instagram. Pinterest, TikTok, Facebook e Instagram. Allí me pueden encontrar de cada día. Voy compartiendo ideas para que ustedes puedan elaborar. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!